Desde 1929, bajo el mandato del conservador Miguel Abadía Méndez, la radio empezó a hacer carrera en Colombia. Primero fue la HJN y más tarde la Radio Nacional de Colombia en 1940. La voz de esta radiodifusora nacional de Colombia aspira a llegar a todos los hogares y a traspasar las fronteras como una voz serena, por estar siempre seguida a la verdad. De allí en adelante el boom de emisoras empezó a sentirse con fuerza. Las voces sonoras de empírico locutores se hacían cada vez más familiares en los hogares. ¿Sufre usted desde el umbago calambres o dolores similares? Sí, señor. Las radionovelas y el radioteatro eran programas de sintonía. La radio ha sido testigo de acontecimientos crudos y violentos que han marcado la historia nacional. También de momentos gloriosos que nos han hecho vibrar. Son 90 años en los que la radio nos informa, entretiene, educa, culturiza y nos acompaña. Y aunque los avances de la tecnología obligan a una metamorfosis, la radio perdura y sigue adelante, ajustándose a las exigencias de una sociedad digital. En sus 90 años, la radio nacional, considerada una de las mejores de Hispanoamérica, recorrerá el mundo plasmada en una estampilla como un homenaje del Ministerio de las TIC y 472.